...el hombro de nuestro querido pueblo, San Carlino, y hoy estoy acompañada de un gran artista, quien les pido un fuerte aplauso también, Cristian Corostiaghe, que es piano. Arrancamos con una chacalera, estreta, fugaz, y vamos a continuar ahora con una zambita, que va dedicado para todos ustedes, para todos los presentes, y bueno, y de a poquito vamos mostrando algo de lo que va a sonar en el disco, y bueno, así será. Arrancamos. Déjame estar en tus sueños Donde a veces pretendes quedar A solas con el secreto Que tanto no cuente Guarda a solas con el secreto Que tanto no cuente Y no puede guardar Déjame estar en tus noches Y el recuerdo más bello tendrás Con otra has de encontrarte Sabiendo que siempre contigo Estarás con otra has de encontrarte Sabiendo que siempre contigo Déjame amarrarme a tu boca Imposible Como la hiedra trepando A tus horas soñando Llegaré Déjame sentir más de nombrarme Y en cada momento de la vida Llegaré 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 Déjame estar en tu sombra Llegaré Como un duende sediento de amor Buscando lo que deseamos Aquello que tanto anhelamos Los dos Los dos Llegaré Déjame estar en tus ojos Con el llanto que puedas colgar Pensando que retornamos, que solo la ausencia logramos llorar. Pensando que retornamos, que solo la ausencia logramos llorar. Déjame, ay, déjame amarrarme a tu boca, imposible. Como la hielra trepando a tus horas soñando, llegaré ausente. Hace relumbrarme y en cada momento apagarme la sede.